Pepe Vale chicos, nos volvemos a hacer lo que funciona en la semana Vale, ¿está ahí? No Pepe Pepe, fue un poco unida Pepe Vale, va a ser igual, pero sentaron los dos equipos No hace falta que os cojáis, sentaron Sentaron Eso sí, es imposible que haga el equipo cuando yo diga el nombre antes se le coloco a otro, se le coloco a otro y voy a la carpeta a otro Como siquiera no haya idea, pero en el otro Entonces podemos salir corriendo Vale ¡Ven! ¡Nunca poco choca ahí! ¡No! ¡Nunca poco choca ahí! ¡Nunca poco choca ahí! ¡Nunca poco choca ahí! ¡Nunca poco choca!